Estamos de vuelta y ya en el living de entrevistas de la Gaceta, en esta ocasión para charlar, como habíamos anticipado, con el Diputado Nacional, José Manuel Cano. Buen día, José, ¿cómo estás? Hola, buen día. Gracias por la visita. No, gracias a usted. Bueno, una agenda cargada, venís viajando, yendo asiduamente a Buenos Aires, retomando un rol que habías tenido con mucha potencia en algún momento, después por otras actividades habías dejado, que es estar ahí en una suerte de mesa chica o ampliada, en la Casa Rosada. ¿Cómo estás viendo la previa a las elecciones nacionales? Mira, a mí me toca ahora, inclusive me tocó en la previa, al armo de las listas, coordinar Santiago y Salta también. Digamos, creo que el gobierno, la estrategia del gobierno va a ser poner blanco sobre negro en términos de mostrar el vaso medio lleno de las cosas que se vienen haciendo en el país, que no son pocas. Y en ese contexto, estás con todo, Gaby. Sí. Y en ese contexto, me parece que, digamos, el kirchnerismo, o Cristina, digamos, unidad ciudadana, se mantuvo fuera del escenario político. Eso significó, digamos, que no tenga ningún tipo de desgaste, más allá de la imagen que tenía de la gestión. Y en el momento que inrumpe, te diría, casi con la presentación de su libro, que es el lanzamiento oficial de la candidatura, digamos. Claro, con sinceramente. Bueno, con sinceramente. Yo digo que a ese libro le falta el capítulo de la autocrítica, de pedir disculpas, del perdón por las cosas que obviamente hicieron mal. Pero más allá de eso, en el momento que inrumpe en la escena política, aparecen los agravios, una colega de ustedes, Amaro Dufal, en la Feria del Libro, aparecen quienes dicen que debido a que López son presos políticos y que hay que revisar los fallos de la justicia. Otro sector reivindicándolo a Maduro en Venezuela. Bueno, me parece que se empiezan a mostrar cómo son. Ella decidiendo quién va a ser, bajándose la fórmula y poniéndolo a Alberto Fernández. Creo que eso, te diría, es casi un reconocimiento claro de que ella no llegaba o que no tenía posibilidad o chance de ser competitiva si encabezaba la fórmula. Y me parece que el gobierno, en ese contexto, después de haber aprobado el último presupuesto sin déficit, un presupuesto que por primera vez aprobamos en la Argentina después de mucho tiempo, un presupuesto sin déficit, bueno, vemos que los números de la economía están mejorando. Todavía, obviamente, hay una deuda pendiente con la sociedad argentina, sobre todo con los sectores asalariados que han visto disminuir el poder adquisitivo del salario, que es un proceso de recuperación que obviamente le preocupa al gobierno y nos preocupa a todos. Y atender también las situaciones de algunas economías regionales que, de hecho, se están haciendo mesas de trabajo para hacer, digamos, puntualmente avanzar en ese sentido. Pero yo lo que te digo, te diría, Andalessio, que en octubre se juegan dos modelos de país. Y eso es muy claro. Y me parece que la gente que inclusive tenía una expectativa mayor con respecto al gobierno en estos cuatro años, lo analiza muy bien. El componente del voto no es solamente el tema del bolsillo. Yo, digamos, no creo en eso. Creo que la gente va a votar una opción política de un gobierno abierto al mundo, que ha permitido, por ejemplo, que productos tucumanos hoy estén en la góndola de los principales países del mundo. Haber bajado, por ejemplo, el arancel a la frutilla en Estados Unidos. Eso, para nosotros, significa dinamizar una actividad que genera mucho empleo. Donde haya, evidentemente, o trabajemos en profundizar la independencia del Poder Judicial. Hemos visto un caso inédito de funcionarios procesados, detenidos, en algunos casos, el propio padre, el presidente, en su momento familiar el presidente, con causa en la justicia. Y me parece que ese es un valor que todos tenemos que defender. Se avanzó muchísimo en términos de federalismo. Hoy las provincias, cuando nosotros asumimos, Santa Cruz no pagaba sueldo. Y había muchas provincias que estaban con una situación fiscal compleja, para que la gente tenga una magnitud, se le devolvió a las provincias en el acuerdo que firmó Macri en febrero del 2016, hasta el año pasado, que yo tenía los números, julio del año pasado, cerca de 700 mil millones de pesos. Que antes lo administraba Cristina, lo administraba López, debido, iban los delegados comunales, los intendentes de todas las provincias, a veces sin que los gobernadores sepan, y discrecionalmente se usaban esos recursos, que era el 15% que se le había quitado a las provincias y que iba a lancar. Igual ahora tenemos una gran cantidad, a nivel nacional, de gobernadores que están encolumnados detrás de la fórmula Fernández-Fernández. Sí, bueno, vos recordás que en el 2015, cuando Macri fue electo presidente con Gabriela Michetti, nosotros solamente ganamos 5 distritos, los 24 del país. Me parece que eso es un dato que también habla de que nosotros gobernamos en un contexto político sin tener mayoría en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Ha habido proyectos que un sector de la oposición responsablemente acompañó, sobre todo, te diría, en el primer año y medio, pero hubo otros proyectos que no lo podríamos concretar. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la reforma política, con eliminar regímenes electorales escandalosos, como el que tenemos en Tucumán, o como el que se tiene en Formosa y en muchas otras provincias, la homogenización del sistema de los procesos electorales, el financiamiento de la política, la penalización de prácticas clientelares, la aplicación de la boleta única electrónica. Digamos que en materia de reforma política ha habido muchísimas iniciativas, la extinción de dominio, por ejemplo. Hoy me mandaban del Ministerio de Seguridad de la Nación la estadística del 2015 a la fecha de cuántos búnkers de narcomenudeo durante la gestión de Mauricio Macri, en el caso de Tucumán, 145 búnkers. ¿145? Desde que creamos la delegación de la Policía Federal de Drogas acá en la provincia de Tucumán, con 110 efectivos, que la comanda el comisario Hernández y Luján, a la fecha. Es decir, nadie puede solallar que ha habido un avance muy importante en términos de lucha contra el narcotráfico en toda su dimensión. Cosas que obviamente en la provincia uno ve todavía que al gobierno provincial le falta dar esa vuelta rosca y entender que hay mucha connivencia entre el narcotráfico, sectores vinculados a la política. Hoy usted tiene una nota en el diario muy interesante con respecto a la mirada que tienen jueces federales de Santiago, de Catamarca, lo que representa el sur de la provincia, este personaje que se movía en Arcadia, que inclusive tenía maquinaria que ponía a disposición del Estado. Entonces, la verdad es que en esa materia Tucumán todavía no acompañó, digamos, con la vemencia, con la decisión política de combatir un flagelo que obviamente castiga a nuestra juventud, que castiga a nuestra sociedad y que cada vez más se está involucrando en los poderes del Estado. Es decir, porque eso genera lamentablemente impunidad. José, vengamos un poco a Tucumán. Es imposible no hablar de la situación. Ya hablamos con vos de eso que está pasando en este paso. En este caso, se percibe mucho enojo principalmente de este sector, de esta lista que presentó con el padrinajo del Intendente Mariano Campero. ¿Qué está pasando? ¿Realmente una intención de proscripción tuya de que no se presente esta lista? Yo participé con... Vos recordarás, en el 2013 competí con seis listas en las PASO cuando fui candidato a diputado. Nosotros, digamos, formamos parte de una coalición que gobierna la Argentina. En esa coalición se analizan estrategias, se acuerdan estrategias políticas que no son nuevas, que ya se las aplicó en el año 2017. La mirada que tiene el gobierno nacional y la mesa política que la integran los gobernadores del radicalismo, me toca a mí integrarla como parte de la conducción partidaria a nivel nacional. Leandro López, que es el apoderado del PRO, de la coalición cívica, y Alberti, que es el apoderado del PRO, responden a una directiva de la mesa. En el 2017 se decidió ir con listas únicas. Y eso prácticamente te diría que se cumplió en la mayoría de las provincias. Solamente ha habido excepciones, como en este caso, donde los partidos políticos no se ponen de acuerdo, pero en general te diría, en 20 distritos vamos con las listas unificadas, porque la discusión fue, en el término de la coalición, radicalismo renueva 19 bancas. Entonces, a mí me tocó estar en Salta. En Salta renueva el radicalismo encabezando que es Nani. Hubo intención de los otros partidos de presentar listas, y de hecho la lista que lleva la fórmula presidencial es la lista donde va Romero y Nani como candidato a senador y él como candidato a diputado. En el caso de Tucumán, y esto no es algo que surge a partir de que Mariano o Curel decide presentarse como candidato. Esto es una decisión que data de mucho antes. No es una novedad, no es que yo me... Che, mirá, vamos con lista única. No, eso lo firmó el presidente de nuestro partido, la presidenta de la coalición cívica y el presidente del PRO. En la idea de que nosotros gobernamos solamente 5 distritos, que si nosotros somos un partido que gobierna la Argentina, que estamos trabajando para profundizar los cambios que se están realizando y por la reelección del presidente. Si vos abrís en los 24 distritos, las PASO, nosotros consideramos que eso en provincias donde nosotros no gobernamos es contraproducente y que lo que se necesita efectivamente es tratar de homogenizar listas que sean representativas del espacio. Claro, porque desvirtuó un poco las PASO también. Pero es como que yo te diría que se desvirtuó la ley de acople porque, por ejemplo, Bussi no dio ningún acople y se apareció un afiliado de Fuerza Republicana que arme una lista y le pide un acople y bueno, estaba en la conducción, digamos, de la fórmula o la apoderó de la fórmula el que decide si se da acople o no se da acople. En el caso de Tucumán, nosotros definimos que no íbamos a habilitar ninguna competencia para la renovación de los intendentes. Es decir, los cuatro intendentes de nuestro espacio que renovaban no iban a tener competencia porque había algunos dirigentes que habían manifestado que querían competir. A mí me hubiese gustado tal vez en la fórmula de gobernador competir en una interna en diciembre. Acá en este piso lo hice público. Bueno, se analizó, lo analizamos los distintos referentes del espacio y se definió. Yo finalmente decidí acompañar a Silvia. Había una idea de hacer listas únicas en el oeste y eso lo manejaba Mariano. Le ofrecieron a Maya en el noveno lugar cuando había listas únicas. Entonces, no es proscripción. Hay regla de juego que establece la conducción nacional en acuerdo de todos los partidos y en el caso de Tucumán renovaba el garretón. ¿No ha sido? Sí, sí, sí. El pro. Sí, sí. Bueno, cuando nosotros definimos en la mesa nacional cuando yo me bajé y comuniqué oficialmente que iba a acompañar a Silvia te diría que había casi un compromiso de anunciar simultáneamente en la candidatura de Silvia la candidatura de Domingo Amaya. No lo hicimos en ese momento porque no queríamos mezclar la cuestión nacional con lo provincial. Pero, digamos, esas son normas que están establecidas y que cuando Mariano fue a hablar con el Ministro del Interior se le dijo mirá, si nosotros habilitamos las PASO en Tucumán también deberíamos habilitarla en Salta para que compita el PRO y habilitarla en Jujuy para que también compitamos o para que la coalición cívica también compite en Córdoba y la verdad que la definición política del Frente es esa, no hay proscripción. O sea, vos decís que no es una cuestión ni personal ni propia de solo de Tucumán. Pero, ¿cómo va a haber? Lo pregunto, ¿por qué te pregunto esto? Porque lo que dicen desde el sector de Campero es que es una cuestión de acá y que tienen miedo de perder. No, no, mira, en la política nosotros formamos parte, la preocupación de Campero como la de todos los que formamos parte de este espacio en primer lugar es sentarnos a hacer un análisis de qué nos pasó en el proceso electoral que tuvimos el 9 de junio y a partir de ese análisis empezar a trabajar de una manera distinta para hacer alternativa política en la provincia para que en octubre podamos tener el mejor resultado electoral para que podamos tener un modelo de provincia que haga que Tucumán esté mucho mejor de lo que está. Campero es un referente importante en nuestro espacio tiene una muy buena gestión en su municipio el 90% de las obras son con fondos nacionales porque no Campero en general los municipios digamos yo lo veo Manuel Curel el jefe de gabinete fue asesor mío una persona muy capaz claro, empezó a trabajar con vos en el Senado tengo la mejor de las consideraciones hacia él pero claramente no se trata de algo en contra de Campero en contra de Curel o en contra de nadie el intendente de la capital también planteó la idea de participar bueno cuando fue a Buenos Aires le dijeron mira esto es un acuerdo nacional no es que yo le doy la senaduría para que encabece lustó en la capital federal y lo relego a Pinedo y yo voy a tocar Tucumán y no toco Córdoba no es una mirada un contexto digamos global de como nosotros armamos el pentagrama electoral en todo el país esa es la estrategia que definen quienes forman parte de la conducción nacional entonces yo lo que te diría es que no existe ninguna animosidad esto estaba preestablecido de hecho Roberto Sánchez participó conmigo en una reunión en Buenos Aires porque había ido a realizar gestiones para su municipio el día que firmamos con el resto de los partidos la conformación de Junto por el Cambio donde se planteó que los apoderados son en definitiva en base al acuerdo de la mesa nacional lo que otorga la adhesión a la fórmula presidencial porque si no digamos también puede ocurrir nuestro espacio admite independiente en las listas bueno cualquier persona con un partido arma una lista y te pide la adhesión no es el caso de Manuel pero te pide la adhesión y se las tienes que dar digamos la ley electoral o el régimen electoral cada fuerza política lo utiliza de acuerdo a su estrategia política en el caso de Unidad Ciudadana acá en Tucumán tampoco digamos habilitan la boleta la VITAR pero me parece que hay que ser respetuoso de las definiciones que Tucumán no es una isla del contexto digamos nacional te cambio de tema José viene finalmente el presidente Macri para el 9 de julio el presidente viene el día la última charla que tuve anoche estaría viniendo el día 9 va a participar de todos los actos de la casa histórica y después regresa nuevamente a Capital Federal pero está confirmada está confirmada su presencia sí Círculo va a ser el único acto que va a participar en los de la casa histórica va a participar en los actos en la actividad de la casa histórica sí nada político ninguna otra cuestión va a dar su mensaje ahí en la casa histórica como corresponde digo ninguna otra reunión política fuera de lo que tenga que ver con la cuestión yo hablé con el secretario general de la presidencia la semana pasada ya me confirmó que venía el 10 el 9 perdón y también con el ministro del interior así que está confirmada la presencia para todas las actividades digamos en la casa histórica ¿cómo observás? para cerrarte lo de Mariano sí, sí, perdón que es su referente nosotros lo acompañamos apoyamos y la verdad que digamos está todo bien lo que yo quiero dejar muy en claro es que acá no se no se limita la voluntad ni las ganas de participar de nadie y esto está preestablecido nadie se puede sorprender por esto porque es público firmamos esto cuando se inclusive esgrime el argumento de la convención la convención le dio amplias facultades al presidente para la conformación del frente en primer lugar como una prioridad para para revalidar las bancas que el radicalismo pone en juego en este proceso electoral y de hecho en la elección en el 2017 en 17 distritos encabezó el radicalismo y acá te acordás que Domingo Amaya quería participar claro en las pasiones no hubiese tenido problemas pero son digamos reglas de juego que se establecen uno puede estar a favor o en contra acá no hay pensamiento único pero mayoritariamente el espacio nacional definió esto con una estrategia que en el 2017 nos fue bien ¿cómo observás este protagonismo que tiene el gobernador Mansur en el armado de la fórmula de Alberto Fernández de Cristina Fernández? me parece que dos cosas de Mansur la primera vi que estuvo en Brasil yo lo vengo insistiendo a esto inclusive en algún momento lo hablé con él nosotros Tucumán ha perdido estos cuatro años de gestión de Mansur enormes posibilidades hablar con el gobernador de Paraná para que Tucumán despliegue su potencial en energía fotovoltaica te digo la verdad que lo que tendría que haber hecho es hablar con Aranguren cuando asumió porque Jujuy tiene una planta de casi 700 hectáreas de paneles solares hemos perdido una tremenda posibilidad lo que digamos no nos presentamos ni en el Renovar 1 ni en el Renovar 2 a mí me tocó gestionar con gente digamos con el sector empresario la posibilidad de la producción de a través del bagazo la caña de azúcar de energía eléctrica que ahora lo incorporó Mansur en su discurso me parece muy bien y yo estoy dispuesto a acompañar a partir de octubre no tengo duda que vamos a ganar la elección porque Tucumán tiene un enorme potencial en energía renovable y hay muchos bonos verdes y mucho financiamiento externo lo que lamento es que hayamos perdido cuatro años y que ahora tengamos que ir a Brasil para darnos cuenta del potencial que Tucumán tiene sobre todo en Amaiche en la zona de Quilme y que ha habido financiamiento externo y que ha habido cupos en el Ministerio de Energía para desarrollar ese potencial de la provincia y bueno me parece que Mansur está queriendo digamos posicionarse como uno de los principales referentes de ese espacio nacional y bueno forma parte de su hubo un cambio yo recuerdo que acá hubo un acto importante en octubre donde los grandes ausentes fueron los referentes del kinderismo había planteado que lo de Cristina era algo terminado pero bueno la política es dinámica y me parece que lo que está buscando es eso es posicionarse como uno de los principales referentes o armadores de ese espacio político lo último José anda dando vuelta se mencionó en algunos ámbitos en Buenos Aires en la Casa Rosada la posibilidad en un eventual triunfo de Macri que regreses al gabinete nacional te comentaron algo escuchaste estarías dispuesto a volver al gabinete mira yo he tenido una experiencia de un año y cuatro meses más allá de las críticas y de la enorme campaña negativa que hubo que forma parte tal vez de la mala política o de la mala manera que tenemos sobre todo en la comarca nuestra nuestra provincia de confrontar ideas y en ese año y cuatro meses validamos con todos los diputados nacionales y senadores de las diez provincias casi al momento que ya me iba para ser candidato a diputado todo un plexo de políticas públicas en materia de desarrollo social de desarrollo económico de producción de logística de necesidad que tenemos en cuestiones básicas como agua potable cloaca ayer hablábamos con un santiagueño empresario la planta ya de digamos la capital de Santiago tiraba los líquidos cloacales río dulce hoy tiene una planta modelo como la que estamos haciendo en las talitas y la verdad que gobierne quien gobierne todo eso que está legitimado acordado forma parte digamos de lo que tenemos que hacer en el norte y la verdad que yo soy un hombre de equipo demostrado que a mi lo que me interesa es que mi provincia fundamentalmente se desarrolle que la matriz institucional que tiene Tucumán cambie que podamos generar empleo genuino que no tengamos una enorme dependencia de mucha gente del estado y todo lo que uno pueda aportar desde mi rol como diputado o desde mi rol en un eventual espacio en el ejecutivo obviamente que lo voy a hacer me parece que que la Argentina necesita salir de las de las políticas pendulares indales y omaya de los errores que nosotros obviamente cometimos también en estos cuatro años en la década del 90 privatizamos todo con argumentos con fundamentaciones los mismos que privatizaron todo en la década del 90 estatizaron todo 10 años después venimos con ciclo una inflación acumulada el kinerismo de más del 1000% claramente nosotros todavía nos falta un largo camino para resolver un tema que castiga el bolsillo de la gente a Chile le llevo 11 años llevar la inflación a un dígito creo que tenemos un enorme un enorme desafío hacia el futuro y en el lugar que me toque estar lo voy a hacer con mucho con mucho agrado pero fundamentalmente si desde el lugar que más pueda pueda ayudar a mi provincia gracias José gracias por ver el video